Buscamos prosperidad en el campo, por eso decidimos incorporar nuestros rastrojos. Utilizamos estacas para marcar los trabajos que queremos realizar. Simulamos diferentes situaciones en las cuales se pueden encontrar nuestros terrenos, humedad, sequía. Con algunos agricultores utilizamos un implemento que nos ayuda a desmenuzar o triturar lo que son los esquilmos. Esto para tener mayor superficie de contacto con lo que vamos a aplicar. También utilizamos diferentes dosis con el fin de encontrar el punto óptimo de aplicación junto a la cantidad necesaria. También lo hicimos de manera mecanizada, con tractor y un equipo de aspersión como pueden estar observando. Aplicamos Soil Builder y Perfectose. Hay una mejor incorporación en el suelo, por consecuencia tengamos un mejor rendimiento en nuestros cosechos.